Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. No, nada, pues es que son cosas que se van haciendo más grandes y más grandes. Yo no tengo nada que opinar, simplemente ustedes son los que deben de opinar. Somos amigos desde chavos, tanto su mamá, con ella jugábamos de chavillos, ¿no? Es más, yo la cuidaba en Acapulco cuando la contrataban a ella y a mi hermana. Se hizo un embrollo que la televisión está ajena y Aida también está ajena. Lo que pasa es que aquí sé por qué se armó eso. Pero cada quien tiene su lugar y Lucero es una gran estrella. Y Aida es una gran estrella también, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que Aida es muy temperamental. Entonces le preguntaron eso y a lo mejor dijo la verdad. Dijo la verdad para ella, pero la verdad la tiene el público. O sea, Lucero ha grabado Ranchero, qué padre. Ha grabado pop, ha grabado de todo. Y es una gran estrella. Soy Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.